Bienvenido a la unidad 4 del módulo 9 de configuración de una revista en OJS 3.3. Esta unidad estará enfocada en los menús de navegación. Comencemos entrando al panel de usuario desde la esquina superior derecha de la página principal de nuestra revista. En el menú de la izquierda, localizamos Ajustes y seleccionamos Sitio Web. Dentro de la pestaña Configuración, la tercera opción es Menús de navegación. En esta sección, podemos configurar los diferentes menús que los usuarios verán en el sitio de la revista. La primera parte, Menús de navegación, enlista todos los menús existentes en el sitio y se muestran, en la columna derecha, los elementos con los que cuenta cada menú. En la segunda parte, se enlistan todos los elementos que pueden ser utilizados en los diferentes menús. Estos pueden ser editados al hacer clic en la flecha contigua para desplegar los botones Editar o Eliminar. Al hacer clic en Editar, aparece una ventana emergente en la que podemos editar el título y o el enlace al que lleva ese elemento del menú. También es posible agregar nuevos elementos haciendo clic en Añadir elemento en la esquina superior derecha de la caja. En la ventana emergente, debemos agregar el nombre del elemento y la página a la que se enlazará. Dentro de los tipos de elemento, encontramos URL remota y página personalizada. Esto es útil si queremos agregar un enlace a información que no se encuentre ya dentro de la configuración que previamente hemos realizado. Con URL remota, podemos agregar la URL de un sitio externo. La opción Página personalizada despliega un formulario. En primer lugar, debemos escribir la ruta en la que se alojará esta página. Y posteriormente, podemos agregar contenido personalizado en el editor de texto. Al terminar, podemos previsualizar la página para asegurarnos de que ésta cumpla con las características que requerimos. Y cuando estemos satisfechos con el resultado, podemos dar clic en Guardar. Una vez creado el elemento, podemos agregarlo a un menú existente. Es importante mencionar que se pueden crear nuevos menús haciendo clic en Añadir menú. Sin embargo, cada menú creado necesitará un área de navegación. La cantidad de áreas de navegación dependen del tema que se esté utilizando para la apariencia de la revista. En este ejemplo, el tema por defecto solo presenta dos opciones, Primary y User. Cada área de navegación puede alojar solo un menú, por lo que crear un menú no es una opción posible en este caso. Para agregar el elemento que hemos creado, la mejor opción será editar uno de los menús existentes. El Primary Navigation Menu es el menú principal que se encuentra en la cabecera de la revista. Y podemos editarlo haciendo clic en la flecha contigua para desplegar los botones Editar y Eliminar. Cuando editamos un menú, podemos ver su nombre, el área de navegación y dos columnas que enlistan los elementos disponibles. En la columna izquierda, podemos ver los elementos que se encuentran actualmente en el menú. Mientras que en la derecha, podemos ver los elementos que están disponibles, pero que no se han agregado al menú. Para agregarlo, debemos arrastrar desde la columna derecha y soltarlo en la izquierda. Podemos cambiar el orden de los menús arrastrando y soltando los elementos en el lugar adecuado. Esto nos puede ayudar a personalizar nuestro menú destacando la información importante o que requiera mayor visibilidad. Además, es posible subordinar los elementos colocando uno dentro de otro. Al terminar, demos clic en Guardar. Ahora veamos la página principal de la revista. Podemos ver que el menú principal ha cambiado. Ahora hay una flecha al lado del botón Avisos, lo que indica que hay un botón dentro de este. Si pasamos el cursor por encima del botón, podemos ver que el elemento Eventos se agregó correctamente a nuestro menú de navegación. Muchas gracias por terminar esta unidad. Nos vemos en la próxima.